Porque voy rumbo al aeropuerto Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, me encuentro aquí en el carro Porque voy rumbo al aeropuerto Me va a llevar el buen Rishi Porque nos vamos a la ciudad de Guadalajara Simple y exclusivamente a comer Así que vamos a ir a comer a Guadalajara Ustedes me van a acompañar Así que vámonos Cinturón Hay que dar buena gente El cinturón, hijo Creo que me equivoqué Está muy jodido este avión, amigos Yo creo que no voy a volar así Amigos Nos encontramos aquí En el Parque de la Rina En Hermosillos de Honora A un horario no tan común Así es Todo el mundo está acostumbrado a venir En la noche con la familia Con el perro, con los amigos Echarse una cervecita Cenar a gusto Pero nadie viene a esta hora del día Entonces Mi duda es ¿Qué comidas hay a esta hora del día? Para los que no saben Ahorita en el camino Les platico qué es El Parque de la Rina Vámonos Amigos El Parque de la Rina Es un lugar De aquí De Hermosillos de Honora Donde uno viene A tomarse la cervecita Como ya dije Con los amigos Con la familia Viene a disfrutar Y hay varios Varios puestos de comida En el horario de la noche Hay varios Muchos 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 puestos de comida Desde boneless Pizza Salitas Pollo Tacos Sushi Comiashina De todo De todo hay amigos Entonces Vamos a ver En este horario Qué es lo nuevo O qué es Lo que realmente Pues está abierto ¿No? Porque Pues sí Ya mencionamos Lo que es en la noche Incluso Hasta Hasta traen Grupitos Acá Padres Que pues Tocan chilo ¿No? Y aquí de Sonora Del Mochillo Entonces Vamos a ver Ahorita ya vimos Que hasta Le están metiendo Golfitos Así Acá Ay Toperro Eso no lo tenía Eso es nuevo Y luego Pues el avión Es una atracción Pero si se la creyeron Que iba al aeropuerto Güey A huevo A huevo Oigan Bueno Vamos a ver Que está abierto Amigos Ya íbamos aquí A la zona De food trucks Mira Apunta Apunta Para allá Allá Están Todos Los food trucks Amigos Todos Todos Todo eso Allá Está Al fondo Y por acá Están más Los que burro Güey No están abiertos Los que burro Papi Mira Por aquí vemos El insopniac Que está abierto Vamos a ver Que venden Amigos Oye Es lo único Que veo abierto Oye Sí Mira Insopnias Venden Ahumados Mientras Todos Duermen Pues mira Aquí son Costillas Dicen Costillas Sandwiches De todo Un poco Entonces Vamos Vamos a ver A ver Si nos encontramos Algo escondido Por ahí Amigos No Pero bueno A ver Vamos a ver Vean amigos Aquí está La polotería Y luego Vamos a la polotería A lo mejor No aquí Pero vamos Vamos a la polotería Está bastante bueno Luego El área Del bar Todo es eso Es todo eso Amigos Todo Está bien grande Ah mira La pizza La piazza La piazza Está abierto Pero La verdad Amigos Yo no soy fan De la pizza Entonces Siguen ganando Las costillas Siguen ganando Las costillas Yo digo Mira Ahí está Un pequeño escenario Hay que Un pequeño escenario Amigos Donde regularmente Se pone El grupito Que está tocando En la noche Entonces Comenten Denle like Al video Denle like Denle like Al video Si quieren Si quieren Que hagamos Un video de noche Para que vean El ambiente Chingón Que se vive Por acá Oye Oye Mía Está abierta Por aquí Está un mural ¿No? Un mural Vamos a ver A ver si Reconocen De quién Es ese mural Amigos A ver si Yo la verdad No soy fan De ese güey Pero yo sé Que muchos De ustedes Sí Entonces Vamos a ver Vámonos Rápido Amigos Yo no sabía Que aquí afuera Por esta calle ¿Cuál es esta calle? La verdad Que por aquí Por la Veracruz Amigos También había locales Yo soy fan De la Rúdpil Para los que no saben Que es la Rúdpil Es una cerveza De raíz No tiene alcohol Es una gaseosa Más que nada Entonces Pero vamos a ver El mural Amigos Venga Yo no sabía De este logo Digo De este mural Perdón Me lo acaba De De mencionar Ay sí Ok Como les digo Yo no soy fan De esta persona Pero Pero sé Que muchos Si miren Aquí está El mural Dice Historias Que hacen Historia La tierra Del corrido ¿Eh? Y este mural Amigos Es del famoso Cantante De moda Natanael Cano No sé Si es originario Pero según yo Si Originario De aquí Hermosillo Sé que aquí vive Entonces Miren Ese logo Lo mandó a ser Spotify Allá está el logo Este logo Sigo con el pinche logo Este mural Perdón Lo mandó a ser Spotify Allá está el logo Y pues no Está perro La neta Lo que sea Cada quien está Está chingón Miren Aquí Aquí está Dice quién lo hizo Ahorita que Venga Para acá Vean amigos Aquí dice Quien lo hizo Citlali Aro Y Art Art ¿Qué? Art sinónim Art sinónim Art sinónim Ay no manche Mi pinche Amigos Pues vámonos A comer Porque Neta Está haciendo Un chingo De calor Aquí Así que Vámonos 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 Coge Mijo Parkour Tope Aquí Ajá Se mamó Yo no sabía Venden cerveza Fue ya Para llevar O sea Si te quedaste Con ganas de más Pero te quieres Ir a otro lado Te llevas tu cervecita Y te vas a A otro lado Otro lado Así es fácil Amiga Yo no conocía Esto Es nuevo Es que Para este pueblo Sí, 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 jala Sí, sí, jala Sí, pero no Tampoco Tampoco Es necesidad De tirar agua No mames Ay no Ay Me ando callando Amigos Pienso que todavía No llevan Ni un acero Vean los baños Amigos Son Tipo Tipo Tejas ¿No? Western Acá 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 Están los lavabos Compartidos Hombres y mujeres Sí, no No, y aparte Está cerrado Mijo O no Esta historia Continuará De inmediato Hola amigos Aquí Por ejemplo Allá está el bar Principal Y para los que estamos Acá en el área De comida Está este Este otro bar Y por allá Está otro Otro centro De cerveza Entonces está Está a gusto Y miren Aquí Está un Fotoshooting Fotoshooting Ah no ¿Cómo es? Fotoprinting Aquí Te toman la fotito Acá bien Y en Yolo Acá Vamos a venir de noche Vamos a venir de noche Para que vean Todo el desmadre Si pueden ver Acá hay más Food truck Muchos 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 Aquí en el mostillo Pero creo que Ninguno se le iguala A la ruina Este es más grande Entonces Y es el que le ha invertido Más Hace algunos años Yo vine Saludos Veale Este Hace algunos años Amigos Yo vine con Tabo Betancourt Lo traje para acá Más o menos Era un poquito más tarde Si todavía Más cosas abiertas Y quedó fascinado Mi carnal Saluditos El Tabo Betancourt Bueno Pues Lo único que estuvo abierto Son la pizza Y las costillas Amigos Yo Me voy por las costillas Así que Vámonos Bueno amigos Vamos a ver El menú Acá está Miren Hay entradas Están tacos Hay Tíaditos De papá Un tíadito Cabrón Mira Tíos Medias costillas A mí se me entran Las costillas Yo vengo por las costillas A ver Sí Porque Porque sándwiches Y cosas así Pues la neta No La neta No Entonces Vamos ¿Qué les parece Si pedimos Una costilla completa Para ti Para mí Para compartir ¿No? Entonces Vamos a pedir Una costilla completa Y qué más No sé si tengan bebidas Pero bueno Ahorita vemos Venga Vámonos Carnal Me vas a dar Una Uy Estoy incaliente Yo me quemé Oye Me vas a dar Una costilla completa Hermano ¿Qué salta sería? Ah Acabén A ver La barbecue Pelotera es como ¿Qué? Petrolita picante Ajá Ok Ah pues me das Una barbecue petrolera ¿Sí? ¿Todo bien? Sí ¿Tienes bebidas hermano? No Te duele Solamente las macutas Ok Va No Está bien Entonces Así ¿Sabes? A mis compas De los monstruos Que tocan Este tipo de canciones Son perros Los vatos Vayan a ver videos Si no lo han visto De cuando fuimos A su backstage Oigan Se nos olvidó La bebida Bueno No se nos olvidó Pensábamos Que iba a estar abiertos Los bares Pero A ver A las 3-4 3-4 De la tarde Entonces Vamos a ver Aquí la maquinita Que nos ofrece Miren Ah miren ¿Se acuerdan Que les mencione La root beer? Miren Aquí hay Root beer Tenemos coca Tenemos aizonas Tenemos Otro tipo de té ¿Tú de aquí Rishi? Pescalo También una coca ¿Una cocona? Sí A ver ¿Aquí cómo está El proceso? Aquí está Aquí tiene Como un Camino Start Push to start Con tarjetita ¿No? Ah que falla ¿Dónde está esto Amigos? Es contra Indios ¿Saben qué tecnología Aquí? Ahorita Ahí en el bar Digo en el Live Te están poniendo Que cura O que no se enteje A huevo Por favor Elija un producto Por favor Espere confirmación Venga tú Toda batida Va a estar Muchas gracias Y hasta pronta Eh ¿Qué otra mija? Batida La pinche Copa Agresivo Esperemos Que esté helada Muchas gracias Y hasta pronta Está heladita Hasta esto No nos quedamos Aquí ¿No? Ay Sí Amigo Se me ayudó Mi toallita Para los mocallos Ay ¿Qué dice el baby? A ver ¿Qué dice el baby? Cuando inviten Cuando inviten ¿Por qué no utilizan El puntito? No se enojan Porque no los traigo Si supieran Espero que se haya Tableta aquí Amigos Y vean Nada más Esta deliciosura Mi gente Vean Nada más Si gustan Grabar Gente Si gustan Grabar Graben Graben Bueno Bueno Ahora sí Vamos a entrarle A este Manjaro Amigos Uy 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 Vamos a darle Casi se lleva Casi se lleva demanda De C-Mone Casi se lleva demanda de C-Mone ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Provecho amigo Qué deliciosura amigo Es que Delicatex Qué rico ¿Y tu amigo qué va a comer? Nada Estás cambiando No tienes seguro Lo que pasa es que hay barbecue En algunas Este es un barbecue Picosito Que de hecho Si está un poquito dulce No soy fan Pero está rico Está rico Está rico Por esto no me gusta Tener bebida Cuando como Porque me vuelvo Así con Y me lleno de más ¿Estás haciendo zoom? La policía fue la mejor Te están llorando Los ojitos Como cuando me hablas También no me gusta El chile Wynchie está comiendo Agua chale Está tomando coca Llegó un solo vino amigos Un solo vino pidiendo Pero ya le dimos un hueso Y no quiso Un solo vino El día de hoy No hay show Del Rey del 7.0 Los viernes Se van a disputar El reinado El rey Y la reina En su momento Creo que ahorita Están en vivo Maya Y Shui Y ahora la apuesta es Bueno no se apuesta Como yo no soy el rey Me tengo que vestir De bebé El día lunes Entonces para que no se lo pierdan Gente en este momento Shelap se fue al baño De lavarse las manos Pero vean aquí Allá viene Shelap Amigos quedamos full Ya agarré otro té de Arizona Y vamos a enseñarles Un espacio que no fuimos De la ruina Ah y los libros Vamos a los libros Vengan amigos Se supone que aquí Ahorita tú viniste ¿Había libros? Ok Se supone que aquí hay una caja Amigos Ah pues estamos abriendo en vivo En quien En tiktok amigos Ah bueno Se supone que aquí hay una Una cajita Una cajita Para que tú vengas Y deposites tu libro Y agarras uno Y va así O sea esa es la dinámica ¿No? Intercambio de libros Intercambio de libros Vamos a ver si hay libros A ver A ver que libros hay Vean amigos Toma uno Y deja uno Ahí dice Pues ahí se ve Dice 2010 Y está otro 2015 Cabela de madera Y monos de fuego No me voy Pues bueno Esos son los libros que hay A mi la verdad No me llama la atención La lectura Pero si tienen que leer Amigos Vamos a ir a A un sector Donde los Es que ellos Se llaman Se vienen A patinar amigos Aquí mismo En la ruina Y ustedes dirán ¿Por qué se llama la ruina? Ahorita van a ver ¿Sale? Así que acompáñenme Está haciendo un calor Bueno amigos Se llama la ruina Porque Estos tipos de edificios Que quedaron En Nueva Negra Se les llaman ruinas Y aquí hacen eventos sociales Y otros Eventos un poquito más públicos Oye Aquí no están Pero si encontré Algo que me puede servir ¿Dónde güey? Mijos Aquí es el Tecate Sonoro Aquí lo hacen Algunos Ajá Algunos Algunos escenarios Los ponen ¿Los ponen aquí adentro de el hangar? Sí, ahí al fondo Ok Yo nunca he venido El Tecate Sonoro Para los que no sepan Es como Es como una especie De Tecate Para el norte Pero versión sonorense No sé si en sus ciudades Hay algún Tecate Que ¿Conocen algún otro? No El de la competencia ¿No? El Corona ¿Qué? Corona Capital Corona Fest Corona Fest Bueno, bueno Ahí está amigos Y aquí también Hacen bodas Ajá Los rentan Para eventos Privados ¿No? Mi gente Nos subimos al carro Porque la neta Estamos a Ahí dice 34 Pero El celular Decía 39 Y si se siente La neta Entonces Vamos a A pasar en el carro Amigos Todo esto Es interconectado Huachín Todo esto es interconectado Huachín Una cara Es una cara Tallada en piedra Amigos pues Vean Nos vinimos en carro Hacia la otra zona Donde están las Las Digamos las albercas Para patinar Para patinar Mi gente Y oírles Y todo Ahí está el bol Amigos Donde patinan Yo nunca había visto Uno Fíjate Aquí están Las Las bancas Y todo La neta Se ve bastante bien Amigos Está bien Perro Bien Bien Perro Que se ve Yo no sabía Que para acá Sigan este tipo De cosas Pero bien Las suspensiones Por diez minutos No hay problema Hasta la tarde Reinicio Que calor No está Haciendo No está Ay wey Estamos andando Cayendo Si Puto calor Haciendo Hermosillo Denle like al video Amigos Aparecen esto Compartan Neta Suscribanse Si no están Suscritos Neta Ayudan Muchísimo Neta Y bueno amigos Cuenten a ver Que les pareció El El videito Si les parece Interesante O si se les antojaron Las Las costitas Vamos a venir de noche A uno de ahí Un poquito más Mas Adecuado Por el momento Yo me despido Me voy a relajar Un rápido aquí en el carro Y Pues nada Nos vemos Y siempre Vivan Ah Recuerden Que todas mis redes sociales Como X El Avelab Siempre Vivan Una vida Siempre Mita Siendo Adiós Amigos No manchen Que calor No se Hagan el en vivo Amigos Pero no hay problema Nos llevaban por 10 minutos Porque estaba manejando Pero nos vemos Más tarde Amigos Con batallitas Y el chupilife Aquí descansando En el carro Saludos Cambios de cámara ¿Ves?